Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a grabar un video sobre diferentes maneras que me desestreso, no solamente durante pues esta crisis que estamos pasando, esta pandemia, pero yo digo pues en general, maneras que, cosas que yo hago de mi día a día o cosas que yo he hecho para yo poder desestresarme. Pues como ustedes saben, hay diferentes maneras para desestresarse y sé que una de las maneras que nos dicen siempre es respirar y también, ¿qué más nos dicen? Que te vayas a ir a echarte un, ¿cómo se dice? Meterte a la tina con velas y así que, bueno, me imagino que son maneras muy eficaz que funcionan para desestresarnos y sé que tal vez a uno de ustedes les funciona eso, pero en mi video yo les voy a dar otras cosas aparte de eso, cosas prácticas, cosas que yo hago, que yo he reconocido durante estos años que me ayudan a mí a desestresarme cuando ya me siento súper estresada. Entonces, sí, espero que les guste este video, espero que aprendan algo nuevo y si este video les gustó, no olviden el último suscribirse, darle manita arriba, comentar abajito cuáles son las maneras que a ustedes les gusta de desestresarse y bueno, hay que comenzar. Como les comenté, les voy a decir cosas reales, cosas que a mí me funcionan, cosas que yo hago de mi día a día. La primera cosa que escribí aquí en mi lista es limpiar. Sí, sé que limpiar es algo que pues tenemos que hacer, o sea, no nos queda de otro, ni modo que vivamos en un lugar sucio, al menos que ustedes tengan pues una criada o tengan una persona que les venga a limpiar, que si lo tienen, la verdad, qué bueno, qué envidia, qué envidia de la buena, la verdad, pero pues desafortunadamente yo no tengo a alguien que me ayude a limpiar aquí en mi casa. Me toca a mí y a mis roommates hacer la limpieza, entonces no sé ustedes, yo voy a ser súper sincera, mi casa la verdad no siempre está limpia, no siempre está, siempre puede estar más limpia, es lo que me refiero y pues ustedes saben que yo soy, la verdad, trabajo, cocino y así. A veces estoy sumamente cansada que me da, o sea, mi casa no está limpia todo el tiempo y sé que cuando yo dejo que mi casa se caiga, cuando me siento bien estresada y me ocupo tanto que no le pongo mucha atención a mi casa como se ve, eso crea aún más estrés para mí, entonces una de las maneras que yo me desestreso es limpiar, entonces cuando yo siento que mi casa se está poniendo como en un desorden, caos total, donde literal me está afectando mi salud mental, pues la limpio. Solamente sí guardar las cosas, pero la limpio 100%, así que bueno, voy a volver a decir esto de otra manera para que no piensen que soy una total puerca que no limpio mi casa, lo que estoy diciendo es que yo siempre siento que hay como un límite, hay un límite que todos nosotros tenemos donde si tu casa pasa de ese límite de suciedad, se puede decir, o de desorden, ya te empieza a afectar, entonces cuando yo llego a ese límite que para mí es, pues, ver los trastes sucios o no limpiar la ropa de mi cuarto cuando me cambio, cuando llego a ese nivel tengo que limpiarlo a más no poder. De hecho, una de mis compañeras de trabajo compartió esta frase que tu cuarto es una reflexión de tu cerebro, entonces el lugar donde habitas, donde estés trabajando, donde estés, trata de mantenerlo limpio y vas a ver cómo te va a desestresar. La siguiente cosa que yo hago para desestresarme, sé que es un tip medio básico, yo les dije que les iba a dar diferentes tips aparte de esos básicos que siempre le dan, pero esto es sumamente importante y no puedo grabar un video sin mencionar esto, si me conocen, ustedes saben que yo menciono esto todo el tiempo, pero es cuidarte, o sea, cuidar tu alimentación, cuidarte a ti mismo. Ahorita voy a hablar sobre el ejercicio, pero la verdad, no sé ustedes, pero yo propongo o me gusta a mí comer un poquito más saludable. A mí me encanta cuidarme a mí misma, me encanta cuidarme alimentación. No digo que siempre estoy a dieta, definitivamente no, pero siempre cuando estoy comiendo me gusta balancear, comer poquitos más vegetales, saber que estoy cuidando y nutriendo mi cuerpo. Cuando tengo una rachita, hay veces que me estreso tanto, donde siento que tal vez no estoy tomando el tiempo para cocinar cosas saludables, o por el estrés estoy comiendo papitas. Hay veces que sí me dejo hacer esas cosas de vez en cuando, pero yo me conozco, yo me conozco que cuando dejo que mi alimentación caiga para el suelo, y cuando digo caiga para el suelo, que se haga bien mal y no me cuide, la verdad me estreso. Y qué feo es estar estresada ya por una razón como el trabajo, las finanzas y todo eso, y agregar estrés físico, estrés donde me siento estresada porque no me estoy cuidando. Entonces no. Así que yo siempre trato de cuidarme alimentación y tener una alimentación balanceada, porque cuando yo me cuido de mí mismo adentro, yo me siento mejor de mí mismo afuera. O sea, así, no sé, me expliqué. El tercer tip que tengo para ustedes es obviamente hacer ejercicio. La verdad no saben lo bueno que es el ejercicio. Si ustedes solamente en Google ponen los beneficios de hacer ejercicio, ahí van a ver la lista y van a ver que ejercicio, el ejercicio la verdad es una maravilla. Te va a ayudar a destresarse porque cuando haces ejercicio saca tu cuerpo naturalmente las endorfinas. Y por si no saben, les voy a leer aquí qué son las endorfinas. Las endorfinas son sustancias producidas por nuestro cerebro con una estructura muy similar a la de los opiaces. Morfina, opio, etc. No, no vas a sentir que estás drogada. Pero los efectos no son adversos. Estos químicos naturales actúan como potentes analgésicos y estimulan los centros de placer, creando situaciones satisfactorias que contribuyen a eliminar el malestar. Entonces, si ustedes están estresados, la verdad, vayan a correr, hagan pesas, hagan un ejercicio que les guste. Todo ese sudor, todo ese esfuerzo que va a hacer con tu cuerpo, ustedes saben, si ustedes han hecho después de hacer ejercicio un ejercicio súper intenso, ya cuando terminen de hacer el ejercicio, ya estén manejando su casa, se bañen, saben lo relajado que se sienten, ¿verdad? Saben a lo que me refiero. Entonces, imagínense hacer eso todo el tiempo que te estresas o cuando te sientes estresado y hacerlo como un hábito natural. La verdad, te va a hacer maravillas. A mí el ejercicio me ha ayudado bastante, no solamente físicamente, pero mentalmente. Y es por eso que las personas se obsesionan con el gimnasio, porque te sientes tan bien y te empiezas a ver bien. Entonces, el ejercicio, 100%, lo recomiendo. Y pues también procuren de hacer el ejercicio algo que realmente les guste. No tienen que ir al gimnasio a hacer pesas, eso es algo que a mí me gusta. Pero si a ustedes, por ejemplo, les gusta ir a caminar, he estado caminando ahí un montón, he estado caminando 3, 4 millas cada vez que voy y camino con mi perrita Molly, busquen algo que les guste, porque si no, pues ¿cuál es el punto? Si van a ver que el ejercicio es como... Muchas personas ven el ejercicio como que, oh, tengo que hacer ejercicio. No, busquen algo que les guste, hacer zumba, no sé qué más, trotar, jugar basquetball, soccer. Eso es ejercicio, con que su cuerpo se mueva. Otro tip, la verdad, que les tengo es estar en la naturaleza. No sé ustedes en qué lugar vivan, tal vez no tengan acceso a la naturaleza, pero yo estoy muy afortunada de vivir en una ciudad donde literal la naturaleza me rodea. Yo tengo la playa súper cerca de mi casa y es algo increíble. Voy a cada rato caminar a la playa, me encanta estar en la playa, voy a hacer hiking. Siempre busco una excusa para estar en la naturaleza, la verdad. Es una de las mejores cosas igual. También busquen los beneficios de estar en la naturaleza en el internet y van a ver que hay tantos, tantos, tantos beneficios. Y si ustedes pueden, por ejemplo, pisar en la tierra, eso es aún mejor. Y sí, este es otro tip para ustedes. Estar en la naturaleza es muy bonito, pero si ustedes son como yo a veces, como que se preocupan o tratan de publicar, andar en su celular o así, que no se fijan, realmente no admiran la naturaleza. Lo que tienen que hacer es cuando salgan, guarden su celular, siéntense, relájense y realmente vean, observen la naturaleza y fíjense y céntrense. No sé cómo explicarlo, me siento como bien yogui ahorita, pero literal, siéntense y admiren la naturaleza. Si están en la playa, siéntense, huelan el mar, sientan la arena, sientan el sol. Realmente estén presentes en la naturaleza para que puedan sentir los beneficios de cómo estar en la naturaleza los puede desestresar. Es algo que a mí me encanta y por eso es que siempre me ven en mis vlogs que ando trepando una montaña o me voy a la playa. Cosas así porque es algo que siempre desde chiquita he amado porque mis padres me han expuesto a la naturaleza, a acampar y todo eso. Así que yo soy afortunada. Pero si ustedes tal vez no tienen acceso a la naturaleza donde viven porque tal vez viven, no sé, en la Ciudad de México, un lugar donde no hay naturaleza a su alrededor, vayan al parque un ratito, hagan un jardín, pongan tierra en su casa. No sé si es algo que pueden hacer, pero la verdad, si pueden hacerlo, háganlo. Otra cosa que les, la verdad, me ayuda a mí desestresarme es, se escucha medio raro, es asegurarme de cuidar de mi higiene y de mi cuerpo y de mi bienestar. No sé ustedes cómo, no sé ustedes cómo tomen esto o si les pasa a ustedes, pero yo siento, bueno, ahorita especialmente que trabajo desde casa. Ahorita que trabajo desde casa, hay veces que mi trabajo me estresa tanto. Estoy como ocho, nueve horas pegada a mi silla y estoy lidiando con casos muy feos, crisis y cosas que tal vez no sé ni qué hacer y la verdad me estreso, me estreso demasiado, ¿para qué les voy a mentir? Y me ha tocado, no siempre, no mucho, pero sí me ha tocado ocasiones donde me estreso tanto que me bloqueo del mundo y en cuanto termine de trabajar, me acuesto, me duermo y no me baño o no me lavo el rostro o no me lavo los dientes y el siguiente día me despierto tarde y no hago eso y se me hace como un, se puede decir como una bola de nieve snowball effect donde si hago eso un día, lo vuelvo a hacer otro día y ya es como que me digo, Kenia, no manches, no te has bañado en dos días, ¿qué estás haciendo? Y es ahí cuando yo me doy cuenta que estoy súper estresada. Ustedes pueden decirme que soy una cochina, lo que sea. Como les dije, no lo hago siempre especialmente porque hago ejercicio y así, pero sí me ha tocado ocasiones donde me estreso tanto, especialmente como les comenté ahorita que trabajo desde casa, se me hace muy fácil no tener que arreglarme, no tener que pintarme ni nada, así que pues puedo como que más o menos pues ahí descuidarme tantito, pero eso no es bueno porque sé que estoy estresada cuando literal estoy haciendo negligencia a mi bienestar, a mi higiene. Entonces cuando tengo momentos así tan estresado, digo, Kenia, eso no es posible, ¿cómo vas a dejarte de cuidar así? Tú te mereces ese respeto, te mereces cuidarte, tu cuerpo te lo merece, tu cuerpo te lo pide y lo mereces. Entonces, sí, literal, bañarme, siempre asegurarme de que me esté lavando los dientes, me esté lavando el rostro y bañarme, bañarme bien, exfoliarme, rasurarme, eso me hace sentir bien y me quita el estrés. Bañarme bien a gusto y este sí, la verdad igual vuelvo a lo mismo. No sé a ustedes si les ha pasado esto, pero hay veces igual, pues ustedes saben, cuando, no sé, tal vez si están tristes o están en depresión o están haciendo como una ruptura amorosa, hay veces que ni se quieren bañar y así. Eso a mí me pasa, pero a mí me pasa cuando me estreso mucho. Entonces, pues siempre tengo que recordarme de poner a mis necesidades y mi bienestar y mi higiene primero, pues porque si yo no estoy bien, ¿cómo voy a estar yo bien para ser trabajadora social y ayudar a otros si yo no me siento bien de mí misma adentro y me siento estresada y no cuidando de mi higiene? Entonces, ahí está, ese es otro tip. También, otra cosa, pues obviamente dormir, dormir. No sé si es porque ya me estoy haciendo viejita, tengo 25, ya estoy anciana, pero cuando yo estaba joven, cuando era una adolescente, no entiendo cómo a veces me dormía a las 3 de la mañana y podía despertarme a la escuela a las 7. ¿Cómo le hacía? Eso es de locos. Ahorita necesito dormir. Si no duermo, no me siento bien, no me siento como que puedo funcionar. Así que yo siempre, siempre aseguro de dormir por lo menos 6 a 7 horas. Menos de eso, siento como que estoy flotando en la nube, no estoy poniendo tensión, me siento cansada y no puedo funcionar. Igual, mi trabajo me requiere que yo esté presente, que yo esté enfocada y mis clientes merecen ese respeto de mí. Entonces, vuelvo a lo mismo. Cuando yo me siento estresada, aseguro de implementar buenos hábitos para dormir en mi vida porque si no duermo, no funciono. Entonces, pues tratar de ser un poquito más responsable, ¿verdad? Entonces, cuando tengo, por ejemplo, cosas, proyectos muy grandes o cosas que tengo que hacer, siempre procuro, pues, dormir bien la noche anterior y cuidarme. Siempre dormir, porque si no duermo, igual no, no puedo. Otro tip, este, es sonar un poquito contradictorio, ¿verdad? Pero si ustedes están estresados y no sé ustedes cuáles son sus cosas por estar estresados o qué cosas les causan estrés a ustedes, pero yo voy a usar mi trabajo como un ejemplo de estrés porque yo, la verdad, siento que mi trabajo es uno de los más grandes causantes de mi estrés. Entonces, este, mi tip es, sea lo que sea, no importa lo ocupado que estés o lo ocupada que estés, en serio, toma tiempo para hacer algo que te guste, la verdad. Porque entiendo que hay muchos de nosotros que tenemos que poner el trabajo primero, antes que todo, pues porque dependemos de ese dinero para alimentar a nuestras familias, dependemos, nuestra compañía depende de nosotros y, pues, el trabajo es muy importante. No, no, no voy a negar eso, pero también recuerden, recuerden que el trabajo no es todo. Qué feo sería, por ejemplo, vivir 5, 10 años y volver atrás y decir, no viví nada, me la pasé, viví en mi trabajo. Eso es algo que yo no quiero, aunque igual, siempre, el trabajo siempre va a ser una gran parte importante de nuestras vidas, pues porque tenemos que vivir de algo, ¿no? ¿Verdad? Que bueno, bueno fuera ganar la lotería y no tener que trabajar, pero pues si ustedes son como yo, que tienen que chambear para sobrevivir, pues entienden. No importa lo ocupada en que estés, tomen 5 o 10 minutitos de su día para hacer algo que les guste, no sé. Por ejemplo, sentarme aquí y grabar es una de mis cosas que me ayudan porque estoy haciendo algo que me gusta. Ver un video de YouTube que me gusta, ver una serie Netflix, cocinar un postre, hacer algo que me hace feliz, que haga a mi familia feliz, algo que me cause como un momento, una actividad o algo que haga mi vida como valiosa, like worth living, que haga mi vida valiosa para vivirla. No sé si me explique, pero el trabajo, la verdad, si ustedes se ponen a pensar, bueno, eso ya es totalmente otro tema, pero sí, igual el trabajo es importante, pero no lo es todo, no lo es todo. Hay que pasar tiempo con nuestra familia, pasar tiempo con nosotros mismos, pasar tiempo con nuestras mascotas, con nuestros seres queridos, con nuestra pareja, porque al final del día solamente vivimos una vida. Y yo siempre, siempre, algo que yo respeto mucho es mi tiempo libre. Así que mi trabajo a mí me paga para estar trabajando ocho horas, ocho horas. Entonces, yo, sí, hay veces que me paso poquito más, pues porque igual, como trabajadora social, hay casos, ciertas cosas que están fuera de nuestro alcance, que tenemos que hacer ven por crisis, y me imagino que también en su profesión o su trabajo también hay situaciones así, pero yo siempre recuerdo que mi trabajo me paga a mí ocho horas, y más de eso yo no les voy a dar. A mi vida, mi tiempo es súper valioso también, mi vida como ser humano, mi bienestar también, también importa. Y si mi trabajo quiere que yo, pues, dé lo mejor de mí misma, tengo que asegurarme de que, pues, está haciendo lo mejor para cuidarme y el autocuidado. Entonces, ese es mi tip para desestresarme, es buscar tiempo de hacer cosas que me gustan, sea lo que sea, lo que a ustedes les guste. No pongan el trabajo al primero, pónganse a sí mismos primero. Igual, tal vez ustedes van a decir, pero estoy tan ocupada, ¿cómo es que voy a hacer tiempo para hacer cosas que me hagan divertir? Ustedes busquen el tiempo, no sé, en su lonche, háganlo. Yo a veces me acuerdo que en mi lonche yo me iba, algo que yo hacía, pues, ahorita con la pandemia, no, pero alguna cosa que yo hacía era ir a explorar nuevos cafés. Entonces, ahí me daban una hora de receso y me iba a diferentes áreas de donde yo trabajaba y iba a un nuevo café y hablaba con las personas ahí. Me encantaba, es algo que me gustaba. O exploraba nuevos cafés, nuevos lugares donde vendían como licuados o smoothies, así. Me la pasaba, sí, me encantaba. Pero, y les beneficia en su trabajo que ustedes tomen ese tiempo para sí mismos, porque si ustedes se sienten bien de sí mismos y desestresados, van a hacer su trabajo mejor. No sé ustedes, pero yo a veces llego al punto donde estoy tan estresada, donde la neta ya no quiero ni trabajar. Siento como que no estoy ni haciendo mi trabajo bien. O puedo, o siento, mi cuerpo me pide a gritos un break. Entonces, pues sí, no hay que llegar a ese punto. Así que asegúrense de siempre, siempre cuidarse y hacer cosas que a ustedes les gusten. Otra cosa práctica que yo hago para desestresarme es escuchar música. Sé que se escucha sumamente, pues, básico, pero la verdad es tan importante en mi vida. Por eso es que yo les estoy dando ese tip a ustedes. Yo no sé, pues, obviamente, no sé si ustedes sepan esto, pero la terapia de música existe. Siendo sincera, yo no estoy muy informada de cómo funciona eso. Sé que existe, pero no sé, like, the specifics o los específicos sobre eso. Si ustedes saben, déjenme saber en los comentarios. Pero sé que existe la terapia de música. Pero para mí, mi terapia es encontrar música que me guste y ponerla a todo volumen, ya sea en mis headphones o en mi carro y cantar. Like, sé que se escucha medio chistoso. Pero especialmente buscar no solamente música que tenga buen ritmo, pero música, o sea, canciones que tal vez me queden en la situación o en mi vida o como que le queden a lo que estoy pasando y viviendo y la pongo una y otra vez y ir en mi carro con los vidrios bajados o subidos, como sea, no importa, escuchar la música, cantar. A veces que hasta me pongo a llorar por las canciones. Y sí, eso para mí es terapia. Me encanta. Yo no puedo vivir sin la música. Así que busquen canciones que les gusten, de lo que sea. Póngalas, hagan un playlist. Y cada vez que quieran desestresarse, póngalas. Y nada más canten, sientan la música, bailen si quieren. La música, en serio, es great. Like, la amo. Y me estoy riendo porque me acordé. Una vez fui a recoger a uno de mis amigos y me mandó un texto. Me dijo, te vas a quedar sorda porque estaba llegando a su casa. Dijo que desde como media cuadra me podía escuchar mi carro. Le dije, sorda, pero desestresada. Estoy jugando, estoy jugando. Otra cosa es limitar la cafeína. Sé que van a decir, Kenia, tú limitar la cafeína. ¿Qué no te canta el café? Sí, a mí me encanta, me fascina el café. Ahorita es verano, entonces soy amante del café helado. Pero créanme que hay veces que me paso con mi cantidad de cafeína. Especialmente cuando estoy ejercitándome. Hay días que tomo pre-workout. El pre-workout es un estimulante para el cuerpo que te ayuda a hacer ejercicio. Y muchas veces ese pre-workout contiene cafeína. Entonces imagínense, había veces donde estaba consumiendo cafeína en la mañana. Mi pre-workout y hay veces que en el medio del día de mi trabajo me sentía como que me estaba bajando mis energías y me tomaba a veces café. Y la verdad, mi cuerpo, cuando yo hacía eso muy seguido, mi cuerpo lo sentía. Y me sentía con mucha ansiedad. Me sentía como que la mente como nublosa, nublada. No me podía enfocar y me sentía como que mi corazón estaba palpitando. Y era pues porque estaba tomando demasiada cafeína. La cafeína es buena en ciertas cantidades, pero conozcan sus límites. Si ustedes se han sentido como yo me he sentido, como lo que yo me acabo de describir, traten de bajarle su cafeína tantito y van a ver la diferencia. Así que yo conozco mi cuerpo, yo conozco mis límites, trato de no tomar más que una taza de café, ya sea helado o caliente al día. Y si tomo café, no tomo pre-workout. O si sé que voy a tomar pre-workout, tomo un poquito menos café. Yo balanceo porque hay veces que cuando llego a ese, pasando de ese límite de cafeína, siento que me estresa más porque me siento bien ansiosa. Y mi cuerpo empieza como que a hacerse como panic y no es un buen sentimiento. Entonces definitivamente limiten su cafeína, si pueden. Otra cosa que yo hago para desestresarme es hablar con otros. Yo soy muy afortunada de tener un sistema de apoyo muy grande. Y eso incluye mi hermana. Mi hermana, ella la verdad, digo, pobre de ella, que ella tiene que escucharme todo. Pero ella me quiere, así que... Ella la verdad le cuento todo, mis estreses. Aunque a veces tal vez más como que cuando le hable me diga, ajá, ajá, sí, sí, como que ni me está escuchando. Pero el saber de que mi hermana está ahí escuchándome, o también amigos que les cuento mis cosas, mis familiares. Yo soy como muy abierta. Sí, bueno, corrección, no soy abierta al principio, pero yo sí soy una persona muy abierta. Y no me da pena hablar con otras personas sobre mis cosas y que me escuchen. Obviamente si ellos tienen ganas de escucharme, pues obviamente también respeto. Si no lo quieren hacer, así que pues sí, yo hablar con otros para mí me ayuda a desestresarme. Y hay veces que solamente el hecho de hablar, de contarles, de contarle a alguien de su hogar me ayuda. Y pues les digo, yo tengo la fortuna de tener ese apoyo, pero tal vez si ustedes no tienen ese apoyo, tal vez hablar con un therapist, un psicólogo, etcétera, les pueda ayudar. Pero yo por ahorita siento que hablar con personas así informales me ha ayudado y me ayuda tanto. Y hay veces que tal vez necesito advice o consejos y pues entre más personas, con más personas hable, mejor pues porque tengo diferentes perspectivas. Otra cosa es el poder de los animales. La verdad, yo tengo la fortuna igual de vivir con una perrita y un gato. Mi perrita Molly, si la conocen, sale en mis vlogs todo el tiempo y tiene fans, Molly. Tiene fans. Muchos de ustedes me dicen que les encanta Molly. La verdad es una dulzura de perrita. Ella, la verdad, con tal de abrazarla, acariciarla, besarla, eso para mí me hace tan feliz, me hace sentir tan bien. Y Molly es muy cariñosa, entonces pues también, igual estoy afortunada de tener una perrita que no es toda buraña y se deja acariciar. Entonces, la verdad, igual, no sé si ustedes sepan, pero la terapia pet therapy o terapia de mascotas es real. Y de hecho, cuando yo estaba en la universidad, me acuerdo que traían therapy dogs o perros de terapia para que durante los tiempos de exámenes finales, porque igual los estudiantes nos estresábamos muchísimo durante los exámenes finales y traían las mascotas a la biblioteca y a mi universidad para que los podían acariciar, pues porque hay beneficios de tocar a mascotas. Entonces, si no es Molly, es el gato. Aunque veas el gato, la verdad, me rasguña, me ha rasguñado. Me dejó aquí una cicatriz del otro día que me rasguñó. Y, pues sí, si ustedes tienen mascotas, definitivamente aprovechen de acariciarlas, amarlos y cuidarlos, porque eso a mí siempre me levanta el ánimo y aunque por más estresada que esté, como que acariciarlo me calma tantito. Y, pues, si ustedes no tienen mascota, no les recomiendo que vayan a la calle y que abracen a cualquier perro de la calle, pues porque la verdad no les aconsejo eso, pues porque quién sabe qué enfermedades ha de tener. Pero, pues si no tienen mascota, no sé, pídanle a su amigo o a su vecino de confianza que les dejen agarrar. Oh my god, no estoy imaginando ahorita que imagínense que tengan un vecino y que no les diga nada y que vayan nomás acaricen a su gato y que los encuentren acariciar. Ok, sorry, soy inmensa. Si ustedes tienen la oportunidad de tener mascota, aprovechenlas. Y si no, pues no se preocupen. Hay otras cosas que pueden hacer, pero si sí tienen una mascota o si conocen a alguien que tiene una mascota y que estén a gusto de que ustedes, pues, los acaricien, jueguen con ellos, háganlo. Otro tip que tengo para ustedes, esto tiene que ver con la manera que veas las cosas. Y esto igual toma mucho trabajo. No es algo que puedes hacer de un día para el otro. Es algo que tienes que entrenar a tu mente a hacer y es cambiar tus pensamientos y tus palabras de negativo a positivo. Entonces, hay muchas veces que en mi trabajo, o tal vez en mi vida diaria también, pero les voy a dar un ejemplo de mi trabajo y de mi vida de día a día, hay ciertas cosas, ciertos problemas que me llegan y digo, no puedo hacer esto. Hay veces que, pues, igual, si ustedes se conocen o son iguales, igual que yo, cuando les llega un problema, hay veces que estamos tan estresados que decimos, no puedo hacer esto. Pero yo he entrenado a mi mente decir, en vez de pensar, no puedo hacer esto, lo que yo pienso es, estoy haciendo lo mejor que puedo. Estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que sé, con mi educación, con mis recursos, con lo que puedo hacer, con mi situación. Y me pongo a pensar de que mientras yo sepa que yo estoy haciendo todo lo posible, todo lo que yo puedo hacer en mi poder, está bien. En vez de cambiar, no puedo hacer esto. Eso me ha ayudado muchísimo, la verdad. Me ha llegado, me ha cambiado la vida, la mente de sentirme como incapaz de hacer algo a sentirme capaz de hacerlo porque estoy tratando y estoy haciendo todo lo que puedo hacerlo. Y no solamente eso, pero, por ejemplo, también, oh my God, todo, todo en este mundo, todo me está yendo mal. Como por ejemplo, sí, hay veces donde todo me sale mal. Como por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, igual de mi día a día. Me he estado registrando para regresar a la escuela y hay ciertas cosas que no sé. Yo nunca he ido a un colegio comunitario. Tengo ciertas cosas, muchos pasos que he tenido que tomar, cosas que yo he tenido que averiguar yo sola y me he estresado tanto. Y en vez de pensar, oh my God, todo me está yendo mal, pues porque hubo ciertas confusiones y acá que me registré tarde y así, cambié mi pensamiento a si yo tomo esto paso por paso, yo lo puedo resolver. Entonces, en vez de sentirme tan estresada de que, oh my God, no puedo decir lo que yo digo, no, Kenia, cálmate y haz esto, haz un plan. Primero, voy a mandarle un correo electrónico a esta persona. Segundo lugar, voy a dejar un correo de voz acá. Tercer lugar, voy a mandar mi currículum a la universidad. O sea, tomar paso por paso y en vez de decir, todo está yendo mal, ¿qué puedo hacer yo paso por paso para resolver mi problema? Otro último ejemplo, espero que eso les estén ayudando, les está ayudando. Es, por ejemplo, sé que equivocarse es una gran causa del estrés. La verdad, me ha pasado en mi vida diaria, me ha pasado en mi trabajo, donde me he equivocado, me he equivocado. Y en vez de sentirme, no manches, no puedo creer que me haya equivocado, soy la peor cosa del mundo, soy la peor... En vez de pensarme así, yo digo, no, soy humana, me equivoco, es parte de la vida, ¿qué puedo hacer para resolverlo? Eso es lo que voy a decir sobre eso. Es solamente cambiar, ustedes me entienden, ¿verdad? De cambiar todos los pensamientos a algo positivo. Créanme que por más que su vida esté tan peor, hay algo, hay algo que pueden ver lo positivo, cambiar sus pensamientos. Entonces, igual, esto no es algo que va a cambiar de noche a la mañana, es algo que toma práctica y práctica y práctica. Y van a haber momentos tan frustrantes, pero sé que en algún punto esto les va a funcionar como me ha funcionado a mí. Y sí, eso es lo que quiero decir sobre eso. Ya sé que otros cuantos tips, ya me los termino, no se preocupen, al menos que les esté gustando escucharme hablar, pues entonces aquí voy con otros tips. Más bien es como prevenir el estrés desde un principio, es hacer agendas que son realísticas. Porque, no sé ustedes, pero hay veces que yo digo, el día de hoy me voy a despertar, voy a ir a lavar mi carro, voy a limpiar mi cocina, voy a grabar, voy a editar un video, voy a subir esto, voy a doblar mi ropa, y se escucha tan bien, ¿verdad? O sea, escribirlo, pero tenemos 24 horas al día, y 8 de esas horas ya sea trabajamos, 9 tal vez, si toman un lonche, y 16, 26, 7, 8, 9, 20, 11, 12, 13, 14. Entonces, eso literal nos da 8 horas para hacer cosas. Y si tienen familia, hay veces que tienen que pasar cierto tiempo con su familia, Díganme cómo van a poder hacer todo eso en un día. Así que, siempre hagan sus listas de quehaceres realísticas. No las... Sepan qué pueden hacer con su nivel de energía, con su tiempo. Sean realísticos, porque créanme que se van a sentir súper pésimos si hacen tantos quehaceres y no llegan ni a un tercio de lo que planearon. Se van a sentir como un failure, o que fracasaron, un fracaso. Al menos yo me he sentido así, y digo, no estoy productiva, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pero ahora lo que yo hago es, literal, tomar, pues, 3, 4 cosas que tengo que hacer, y ya enfocarme en esos y hacerlos bien. Y todo lo demás puede hacerse en otro día. Así que, una última cosa que les quiero dejar saber es... A ver, un último tip que les voy a dar. Esto va a ser un poquito largo, pero se los voy a tratar de resumir súper, súper rápido. Y esto tiene que ver mucho con lo que ya les acabo de explicar. Pero vi este artículo y me encantó. Y creo que es un resumen de todo lo que acabo de hablar ahorita. Y es, usen sus cinco sentidos al rescate cuando están estresados. Entonces, ustedes saben nuestros cinco sentidos, ¿verdad? Oído, vista, olfato, tacto, gusto. Entonces, úsenlas a su beneficio. La vista es muy importante. Hagan su cuarto donde ustedes pasen su tiempo. Háganlo visualmente placentero. O sea, algo que les guste ver. Tal vez traigan una planta que les guste ver. Igual, conocer la naturaleza. Enfóquense en realmente ver. Apreciar la naturaleza. O tal vez, no sé, cierren sus ojos y recuerden un momento bonito que vivieron. Recuerden algo que los haga feliz. El olfato. Eso es algo que ustedes pueden hacer. Y algo que a mí me ayudó a destresarme también es como, por ejemplo, usar velas. O usar incensos. Aromatherapy. Algo que haga oler bonito. Eso, la verdad, también ayuda a desestresarnos. O, por ejemplo, igual, cuando vayan a la naturaleza, como les dije, cuando vayan a la playa, huelan el olor del mar. Pónganse su perfume favorito. Esas cositas que a mí me ayudan a desestresar. También el sentido del tacto. Como les acabo de mencionar, acaricien a su perro. Si no tienen perro, acaricien a su novio. Si no tienen novio, pues acaricien una cobija, como lo estoy haciendo ahorita. O sea, pónganse como algo cómodo, como un suetercito, algo cómodo. No sé ustedes, pero yo tengo como ciertas prendas que me gusta ponerme. Pues porque yo sé que cuando me las pongo, estoy súper a gusto. Entonces, pónganse esas prendas. Usen el sentido del tacto a su beneficio para desestresarse. Ahora, pues en el sabor. Sé que tal vez esto se va a escuchar un poquito contradictorio, ¿verdad? ¿Y quién nos acaba de decir que comamos saludable, Kenia? ¿Por qué vas a decir que comamos cochinero? Bueno, cuando estoy ahorita hablando del sentido del gusto, básicamente quiero recordarles que, por ejemplo, tomen el tiempo de probar y de disfrutar su comida. Aunque sea saludable o lo que sea. Sepan distinguir entre comer excesivamente, como por ejemplo, no sé ustedes, pero yo a veces que cuando me estreso tanto, nada más como papitas y me las como por el hecho de estar comiendo y no estoy disfrutando la comida. Eso no. El sentido del gusto es que, por ejemplo, te sirvas un poquito de papitas, les pongas chiles, chamoy, limón, lo que te guste. A mí me encanta eso. Y cuando agarras una papita, te la comas y realmente la disfrutes, la sabores. Se me está haciendo agua la boca. Disfrutes ese momento. Sí, yo siento que por la mayor parte deberíamos de comer saludables porque yo me siento mejor de mí misma cuando yo como saludable. Pero obviamente sí, mono, en mis gustos. Y cuando yo me do mis gustos, realmente trato de saborearlos. Ya sea, uno de mis gustos favoritos es como el boba. Me encanta a mí el chocolate. Me encanta la nieve. Las papitas, como les dije. Entonces, cuando yo decido pecar o hacer algo que tal vez no es tan bueno para mí, realmente trato de sentarme y disfrutarlo para que sea algo placentero. Entonces, a eso me refiero de usar el sentido del gusto a tu beneficio, de hacer esos momentos que estás comiendo algo así que no tan saludable, algo placentero, algo que te va a desestresar, que vas a disfrutar, a nomás comer por atragantarte por el estrés. Entonces, eso te va a ayudar mucho verlo así de esa manera. El sentido del oído, ya se los acabo de mencionar. Escuchen su música favorita, escuchen podcast favoritos. No sé ustedes, pero por ejemplo, cosas relajantes como el mar o como una fuente, el agua también, eso es muy relajante. Algo que les guste escuchar. Entonces, bueno. Sé que ese video está súper largo, pero espero que les haya gustado estos tips, que los pongan en práctica. Sé que ahorita estamos pasando por una etapa súper estresante y espero que en el siguiente momento que ustedes estén estresados, recuerden este video, digan yo puedo, yo puedo salir adelante. El propósito de mi canal es ayudarles a ustedes a ser la mejor versión de sí mismos y sí mismas y espero que este video les ayude a hacer exactamente eso. Así que los quiero muchísimo. No olviden también seguirme en mis redes sociales, suscribirse y hacer todo eso para apoyarme. Y sí, los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chau. 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 Chau.